Que el hombre sepa que el hombre sepa Siempre rey La mina que se bajó recién con el DJ Me puso que quiero mientras estaba ¿Estaba atrás? ¿Eh? No, amigo 7 y 13, aquí estaba en el auto Si, por a 100 ¿Qué onda? Disculpe, ¿no podés sacarme una foto? Vale